Estamos en Jotoriad, los fines de semana ponen mercadillos lopis de todo tipo, aquí veis discos, hay libros, hay antigüedades, hay retales de todo tipo y aquí se pueden encontrar hasta calenturas, como se suele decir, fijaos, a ver si encontráis algo que os venga bien No se puede uno detener demasiado porque es que hay mucha gente Esto sería un lopis clásico, con todo tipo de prilar, como dicen aquí, de cosas Allí al fondo está el cine Yo creo que hoy hay un poquito menos de movimiento que otras veces, hay mucho hueco aquí en el medio que normalmente suele estar a tope y la gente se ve que está allá recogiendo un poco Mirad, aquí hay cuadros Que son bonitos, por cierto Voy a ver los libros Dos libros perdón que me estoy despistando de lo que estoy grabando ropa, calzado de todo tipo flores el Hyde Market adornos de Navidad ahí está el Concert Huset o sea que es el auditorio digamos en español he visto unos caballitos de Zalana y me voy a dar una vuelta a ver si veo más alfombras, varias ahí está el Hotel Ishaven que es un mercado ahora han hecho cafeterías por dentro y le han reformado está bastante mejor que antes bueno, espero que os haya gustado esta es la vista desde el otro lado este es un sitio muy concurrido los fines de semana los días de diario suele haber más puestos de fruta de setas y flores chao gracias gracias Gracias.